Una de las primeras noticias escritas que se tiene de la palabra paella valenciana aparece en la revista La Risa, enciclopedia de extravagancias, que mezclaba humor, literatura y gastronomía. Estaba ilustrada y contaba con un contenido ecléctico. Publicada por la Sociedad Literaria, bajo la dirección de Don Wenceslao Aiguals de Izco, Madrid, 1843-1844. Wenceslao Aiguals era escritor, editor y político. Nació el 8 de octubre de 1801 en Vinaroz. Entre sus aportaciones más destacadas, sobresale la que se considera una de las primeras menciones a la receta de la paella, que aparece en el primer número de la revista, 2 de abril de 1843, entre la lista de los guisos provinciales más importantes de España. Con anterioridad a esa fecha, su historia es bastante más críptica, lo que es normal. Los guisos tradicionales, salvo rarísimas excepciones, no son fruto de una iluminación. Más bien son un largo proceso, la combinación de los ingredientes disponibles en un sitio determinado y las herramientas que se tuvieran al alcance. Tomo 1 Sin olvidar los famosos guisos provinciales de España, como la buena olla de Madrid, la escudella a la catalana, la paella de Valencia, la olla podrida de Extremadura, el gazpacho de Andalucía, el bacalao a la vizcaína, la urrumeseu y cocas de Reus, el arroz al forn de Vinaroz, etcétera, etcétera. Aparece una nueva mención posteriormente, como arroz a la valenciana, aunque no nos deja la receta. Tomo 2 Número 44 11 de febrero de 1844 El terrible castigo que por no haber sabido dirigir un arroz a la valenciana, me ha impuesto donabundio, obligándome a describir detalladamente los accidentes de la grande jornada, precursora de otra más grande todavía. A la una en punto, nos sentamos a la mesa, abriose la sesión con una cazuela de arroz a la valenciana, hecho por mis manos pecadoras, que descollaba majestuosa entre un brillante estado mayor, compuesto de variadas y magníficas ensaladas, excelentes anchoas, bravas guindillas y robustas aceitunas sevillanas. Lau sin honor propio, vi les cid. Este principio no me permite hacer del arroz los elogios a que le considero acreedor. A mí me pareció excelente. Sin embargo, lo que puede la envidia, todos mis condiscípulos dijeron que era detestable. Afortunadamente sus propios hechos desmintieron sus palabras, pues al mismo tiempo que decían que era extremadamente malo, lo engullían con tanta ansia como si fuera soberanamente bueno. Yo a los hechos me atengo. Obras son amores y... buenas razones. Bretones fritos sucedieron al arroz. Vinieron acompañados del alioli.